Meses le hemos estado recordando, invitándole a que usted se uniera a este grupo de personas que tenían el deseo de aprender acerca de los medios de comunicación. Y justamente hoy, 11 de febrero, era la fecha, es la fecha especial porque es el primer día de clases para estos técnicos universitarios respaldados por Mentec y la Universidad Regional. Y así que enhorabuena, aplaudible la acción y la decisión que tomaron todas estas personas para poder aprender acerca de este fascinante mundo de los medios de comunicación. Nos vamos a comunicar con Mabel Saucedo, quien se encuentra en el lugar y nos comenta cómo va entonces el primer día de clases. Adelante, Mabel, muy buenos días. Muchas gracias compañeros en estudio, amigos de TN Todo Noticias. Muy buenos días y es que les queremos dar una excelente noticia. Se recuerda usted que hemos hablado de los técnicos universitarios, pues estos hoy ya han arrancado, ya los estudiantes listos, prestos y dispuestos para comenzar su vida universitaria. Con nosotros está la licenciada Elsie Sierra. Licenciada, bienvenida a las cámaras de TN Todo Noticias. Cuéntenos ustedes, ya les dieron la bienvenida a los estudiantes, ¿cómo está el panorama con ellos? Bueno, todos muy contentos, emocionados, los docentes también, docentes muy calificados. Iniciamos hoy, pues ahí sí que dándole la bienvenida con una carpeta especial de la regional, su blog para apuntes, sus horarios de clase. Y por supuesto, con un video mostrando quiénes serán los catedráticos de este primer semestre. Los jóvenes están muy contentos, emocionados por la práctica que vamos a ir a hacer en los canales de la televisión nacional. No solo los canales, sino las emisoras de radio, los medios digitales que tenemos y la sede de proyectos que tenemos para ellos. Así que todos ya, en este momento, ya iniciamos clases. Inicia esta aventura para lograr profesionales, verdaderos profesionales en la comunicación, en el periodismo, en todos los medios en general. Licenciada, pues vimos de que ya hay estudiantes por la mañana, pero también tienen una jornada en la tarde. Así es, está la jornada matutina de siete y media a diez y media de la mañana y la jornada vespertina, que es de las cinco y media de la tarde a las ocho y media de la noche. En este caso, ¿todavía hay cupo en alguna carrera? Bueno, la jornada matutina, lamentablemente ya estamos full, pero todavía tenemos espacios en producción audiovisual y community manager para la jornada vespertina. O sea, todavía tenemos algunos espacios, vamos a dar esta semana, pero ya después tendremos que cerrar la inscripción. Claro, y en este caso, pues háblenos un poco de los profesionales que ya están impartiendo clases. Nosotros por ahí vimos a la licenciada Diana Alonso, que también es presentadora de TN Todo Noticias y efectivamente, pues también toda una profesional. Pero háblenos, ¿quiénes más están acá? Bueno, tenemos también al licenciado Erick Zuruy, muy conocido como coordinador también de medios televisivos. Y no solo medios televisivos, él ha trabajado proyectos de comunicación con entes internacionales, docente también en otras casas de estudios. Y tenemos personajes como el señor Molina, creo que también todos los conocen, presentador de noticias deportivas, pero no solo de deportes, sino de noticias en general. Él es licenciado también en ciencias de la comunicación, locutor profesional. Tenemos a Lázaro Valdespino, él es licenciado en artes escénicas, en producción televisiva. Bueno, tiene un gran currículum, él es de origen cubano, que estará con nosotros, que también es responsable de otras carreras en otros centros de estudios. Tenemos a la licenciada Patricia Palacios, que ha estado en varios medios importantes, medios escritos, así como medios radiofónicos y televisivos también, con una gran experiencia, trayectoria, docencia. Y una serie de catedráticos, se me escapan en este momento, que son los que nos van a dar la parte de desarrollo integral y de cultura general en la historia de Guatemala. Muchas gracias, licenciada Elsie Sierra, así que ya sabe usted, todavía hay cupo entonces en la carrera de producción audiovisual y community manager, por si usted desea, pero solo esta semana, ya que recordemos que la asistencia acá, pues también es obligatoria, ¿verdad, Liz? Así es, es parte importante, el 80% de asistencia para realizar una buena preparación. Le decía a los jóvenes, enfoquémonos en estos tres años, luego vamos con la licenciatura, con la maestría, el doctorado, el postdoctorado, porque lo importante es prepararse. Queremos formar profesionales, verdaderos profesionales de la comunicación y el periodismo, podemos hacerlo y creo que pueden ser competitivos a nivel internacional. De hecho, ya tenemos muchos compañeros a nivel internacional que lo hacen, entonces qué mejor que llevar una buena preparación. Muchas gracias, entonces, ya sabe usted, hoy entonces comienza esta vida universitaria para 99 estudiantes, que sabemos que ya están inscritos, prestos y dispuestos para iniciar esta vida profesional y qué mejor que al lado de los profesionales. Así que en cámara, Mauricio Soto, soy Mabel Saucedo, retornamos con ustedes al estudio principal. Gracias, Mabel, por esta información y por la entrevista, por supuesto, a la licenciada Elsie Sierra, para que conozcamos cómo va entonces estos técnicos universitarios. Enhorabuena, porque son muchas personas, sin embargo, aún hay espacio, si usted está en casa y se pregunta si aún puede inscribirse, aún lo puede hacer en la carrera de producción audiovisual y community manager, aún hay ahí la oportunidad para que usted forme parte de este grupo de jóvenes que tienen muchos deseos de superación y de aprender acerca de los medios de comunicación. Al inicio de una carrera universitaria, una carrera estudiantil, muchas veces decimos son tres años, son cuatro años, es mucho tiempo, pero el tiempo pasa volando y cuando usted ya sienta ya va a ser, pues ya va a ser licenciado, ya va a tener después la maestría y todo es así, un proceso paso a paso, vamos preparándonos y esto es lo importante, una inversión que realmente vale la pena. Así que recuerde usted, más información, 24 10 30 00 extensión 11 270. Continuamos.